Tipacti Sports presenta la gran revancha Las Vegas High Rollers contra las Águilas de América U20 el 15 de julio en Desert Pine High School a las 8 de la noche Boletos en entrada a solo 20 dólares, niños menores de 7 años entran gratis Para más información llame al 1-800-542-3167 El fútbol en Las Vegas vive Patrocinado por la bonita supermarket Pampas Bar & Grill A1 Mobile Catering Las Vegas Shuttle Corporation Y las paletas Ford de Michoacán ¡No faltes!